Hola, soy Teresa Bexia, doctora en psicología y profesora universitaria hace más de 30 años. Me he especializado en el estudio y aplicación de técnicas y métodos de diagnóstico de niños, niñas y adolescentes. Y en los últimos 15 años, mi interés se focalizó en las distintas formas de violencia que afectan el desarrollo de nuestros chicos y chicas. De ellas, lamentablemente, una de las más graves y dolorosas es el abuso sexual infantil actualmente en ascenso. Es por ello que ofrecemos esta diplomatura universitaria en diagnóstico, abordaje terapéutico y prevención del abuso sexual infantil. Nuestra propuesta proveerá a las y los cursantes de tecnologías, métodos, estrategias, conocimientos y también de las habilidades necesarias para que el profesional psicólogo o psicóloga pueda intervenir en casos de abuso sexual infantil, ya sea en su detección precoz o en la planificación de un marco terapéutico y aún en el diseño de programas de prevención, que también es parte de las incumbencias de nuestra profesión. En relación a ello, entonces, es que invitamos a unirse a esta oferta educativa que creemos será de gran utilidad en el desarrollo profesional. Esta diplomatura universitaria viene a cubrir un área de vacancia en la formación de grado de psicólogos y psicólogas y será, creemos, muy útil en la respuesta a requerimientos que provenen de diversos ámbitos de inclusión de nuestros colegas. El ámbito educativo, el ámbito clínico, el ámbito jurídico. Es por eso que tenemos altas expectativas en esta oferta educativa y les esperamos. Esta diplomatura universitaria tiene una duración anual, se cursa en dos cuatrimestres y con modalidad totalmente online. finaliza, culmina con un trabajo integrativo y a tal fin hemos dispuesto un último módulo para que nuestro equipo docente pueda acompañar a los cursantes y las cursantes en la presentación de este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!